Hola Bakers, qué onda? Bienvenidos nuevamente a MariBakerBlog en YouTube. Hoy les voy a enseñar a forrar una torta alta con bordes perfectos. Y bueno Bakers, la técnica que vamos a utilizar hoy es el forrado en panel. Si es que tú me sigues en las redes sociales verás que esta técnica ya le he enseñado en los que son los likes o en vivos en TikTok, pero esta vez va a ser un vídeo súper detallado así que te invito a quedarte para que aprendas junto conmigo. Y bueno comenzaré cortando la pancita de los queques con ayuda de un cuchillo de cerruchito. De esta manera se me hace mucho más fácil de realizarlo pero si es que tú no tienes práctica puedes usar un nivelador de queques que los puedes conseguir en tiendas de repostería. Luego de cortar mis 4 discos de quequito voy a tener listo mi ganache. Este ganache es la proporción de 3 por 1 para lo que es invierno. Ahora lo voy a poner en mi manga pastelera. De igual manera voy a hacer con mi relleno que en esta oportunidad voy a utilizar manjar blanco. Ahora si te dedicas a la pastelería es importante tener una bailarina. Y para que tus bases no se deslicen estoy utilizando este anti deslizante que lo compré en dollar city. Para que tus queques lleguen seguros te recomiendo utilizar una base súper resistente como mínimo 5 milímetros de espesor. O también puedes juntar 2 a 3 bases de las que venden en el mercado central. Para pegar mi quequito voy a utilizar glucosa. De esta manera mi queque quedará bien adherido y siento que me funciona mucho mejor que en vez de usar ganache o buttercream. Ahora voy a empezar a apilar mis quequitos. Ahora voy a poner el muro de contención que es mi ganache de chocolate. Esto me permite de que al momento de rellenar con el manjar blanco este no se salga por los costados. Si tú te saltas de este paso vas a tener un acabado con rollitos en lo que es el fondant. Este paso lo voy a realizar en los 3 rellenos que va a tener este quequito. Y si te preguntas la medida de mis quequitos es de 16 centímetros de diámetro y la altura es aproximadamente 4.8. Es decir que al final mi quequito va a tener una medida de 20 centímetros de alto. Que sería el total si le sumamos con todo y relleno. Ahora estoy utilizando mi alisador para nivelar un poquito los laterales. Y con este nivelador voy a nivelar mi quequito en la parte de arriba. Lo que buscamos es que la burbujita quede en el centro en todo alrededor del queque. Y así nos aseguraremos de que esté derechito. Voy a rellenar huequitos con un poco de ganache y le voy a pasar la espátula. Mientras hacía este paso mi ganache ya se había solidificado así que necesitaba derretirlo un poco. Para ello voy a utilizar mi pistola de calor, pero si es que tú no lo tienes lo puedes llevar unos segunditos al microondas. Vamos a darle una mezcladita y ya tenemos esta consistencia que nos encanta que es tipo manjar. Con esta consistencia se nos va a hacer mucho más fácil en vez de turnar nuestro pastel. Porque si utilizas el ganache muy sólido puedes correr el riesgo de que arranques pedazos de queque. Esta parte del preforrado es muy importante hacerla muy bien de que quede lo más prolijo posible porque así va a tener un acabado mucho más lisito en lo que es nuestro fonda. Aquí yo ya le di la primera vuelta y como pueden ver tiene huequitos que rellenar. Entonces voy a utilizar el ganache que he sacado de este pastel. Y bueno como puedes ver la técnica que yo utilizo para alisar mis pasteles es abrazando la bailarina y dándole giro completo. Este forrado en ganache toma un poquito de tiempo pero con práctica lo puedes hacer mucho más rápido. Solo recuerda de que tu alisador tiene que estar pegado a la base y formar un ángulo de 45 grados al alisar. Pero si te pasaste de ganache en alguno de los extremos puedes utilizar de nuevo tu nivelador y ver en qué lado le falta quitar o en qué lado le falta poner ganache. Y de esta manera podemos tener un preforrado mucho más prolijo. Aquí le estoy echando un poquito de calor para que mi ganache se derrita y así poder seguir alisando. Ya que terminamos voy a limpiar mi base con un trapito húmedo. Ahora tan solo con la temperatura ambiente mi ganache ya está sólido y voy a hacerle los bordes rectos utilizando un bisturí. Ponemos de manera recta nuestro bisturí y empezamos a cortar los bordes imperfectos. Recuerda que tu bisturí tiene que tener filo para que sea mucho más fácil de cortar los bordecitos. También puedes utilizar tu espátula para los bordes no hay ningún problema. Ahora que lo tengo listo voy a medir todo el contorno y la altura de mi pastel con un centímetro. Para pegar el fondant puedes utilizar goma repostera o manteca vegetal o hidrogenada. Pero aquí entre nos a mí me gusta mucho más utilizar la manteca porque si que llega a pasar algo con mi fondant y necesito sacarlo va a salir con facilidad. En cambio con la goma puedes arrancar pedazos de ganache y eso no queremos. Aquí ya tengo mi fondant pintado de color rosa y ahora lo que voy a hacer es utilizar un poco de manteca embedornada en mis manos y voy a empezar a amasarlo muy bien. La mantequita me permitirá de que mi fondant esté hidratada. Ahora lo que voy a hacer es un churrito como pueden ver. El tamaño para forrar el pastel si es que no me equivoco era de 50 centímetros y para lo que es la altura era 20 centímetros como les había mencionado anteriormente pero le voy a poner de 2 a 3 centímetros más porque es mejor de que sobre a que falte. Yo estoy utilizando este rodillo de 30 centímetros de ancho pero si tienes un rodillo mucho más grande que te pueda facilitar el estirar el fondant te recomiendo que utilices ese. Yo llevo estirando con ese rodillo hace años y bueno yo ya me acostumbré ¿no? Como pueden ver toma un poquito de tiempo tienes que estirar del centro hacia afuera en lo que es el extremos y medios. Si tu fondant no se está estirando mucho utiliza maicena en el mat para que sea mucho más fácil estirar y como pueden ver al principio no le puse nada de maicena en mi mat de corte porque en este mat no suele pegarse mi fondant ¿no? porque es un mat especial para lo que es la pastelería. Pero en el caso de forrados de panel sí o sí utilizo lo que es maicena o también puedes utilizar azúcar glas no hay ningún problema. Luego de que ya hayamos estirado lo suficiente es decir que podamos forrar nuestro contorno del pastel y la altura del pastel voy a afinar los bordes con este cortador de pizza. Estoy utilizando una regleta más o menos para medir mi altura y así cortar un poquito más preciso. Recuerda que tienen que sobrar centímetros a que falte. El grosor del fondant es de 3 a 4 milímetros de espesor. Ahora voy a utilizar mi maicena para ponerlo sobre todo mi fondant porque al momento de enrollarlo suele pegarse. Así que sí o sí tienes que poner tu maicena o azúcar glas al momento de enrollarlo porque me ha ocurrido que se me ha pegado y he tenido que volver a estirar. Ahora con mucho cuidado voy a empezar a pegar mi fondant. Si es que tienes estos espacios que no llego a pegar el fondant como huequitos en el ganache luego te voy a enseñar cómo hacer para que se cubra todo. Voy a ir pegando de poquito en poquito y en esta parte voy a utilizar mi bisturí para cortar excedentes. También puedes utilizar tijera así que no hay ningún problema. Ahora voy a cortar con una tijera los excedentes en la parte superior del pastel. Con un enlizador de plástico voy a empezar a bajar mi fondant despacio para que pueda cubrir la zona que no se forró. Y para cortar los excedentes de la parte inferior voy a empezar a afinar los bordes. Así se me facilitará al momento de cortarlo con el bisturí o con mi cortador de pizza. Trata de que el cortador esté en un ángulo de 90 grados para no cortar fondant de más. Ahora voy a utilizar un poquito de fondant y le voy a echar agüita para formar una pastita. Esta pastita me va a ayudar a rellenar el huequito que hemos dejado en lo que es la unión de mi fondant. Luego que tengamos esta textura voy a empezar a rellenar los huequitos con este tipo de esteca media planita y de esta manera vamos a disimular este corte, esta línea que hemos hecho por el forrado en panel. Y bueno ya que lo tenemos listo esto va a secar así que no hay ningún problema. Recuerda reventar las burbujitas con alguna aguja o alfiler. Ahora para tapar la parte superior del pastel voy a utilizar fondant y voy a estirarlo con ayuda de un rodillo. Vamos a tratar de que tenga la forma circular para que encaje muy bien en el pastel. Pero si te pasaste de tamaño no importa. Lo que vamos a hacer es tratar de acomodarlo muy bien. Que el fondant lateral quede por fuera y el fondant que hemos puesto recién quede por dentro. Vamos a tratar de peñizcarlo un poquito para que pegue. Cortamos excedentes con nuestra tijera. Trata de que esté de manera horizontal las tijeras para que no corten de más. Y vamos a peñizcar nuestros dos fondanes que hemos unido. Este paso es importante para que al momento de cortarlo los excedentes con la tijera quede lo más juntito posible. Como si hubiera sido forrado de una capa entera. De nuevo cortamos con tijera como pueden ver de manera horizontal tratando que esté lo más recto posible nuestra tijerita para no cortar de más como les había mencionado anteriormente. Y bueno ahora voy a utilizar este alisador flexible y de plástico para hacer los bordes rectos. Hay dos maneras que te voy a enseñar. Esta es la primera que es empujando los filitos y luego cortarlo con el bisturí y así vamos a formar el bordecito recto. Recuerda que al momento de ir estirando el fondant no hacerlo con tanta fuerza. Y bueno así ya está el borde. Y la segunda manera es así. Es pellizcando, pellizcando mi bordecito y poniendo mi alisador flexible en la parte lateral y con el alisador de plástico cortarlo. Y si no te quedó claro aquí está de nuevo. Empujamos, empujamos, ponemos en el bordecito nuestro alisador flexible y cortamos con el alisador de plástico. Y estas son las dos maneras que les enseño como hacer los bordes rectos. Hay muchas otras maneras como el panel invertido, como el forrado de solo una capa. Pero ya tienes que ver lo que más te funciona a ti. A mí me funciona esta técnica que es el panel simple y me va muy bien. Ahora para pulir los bordes voy a utilizar dos alisadores flexibles y voy a empezar a hacer este movimiento que pueden ver. Este paso lo vamos a hacer en todo el contorno con mucha paciencia. Y ya terminamos con nuestro proyecto con estos bordes tan lindos, tan perfectos. Espero te haya gustado este súper tutorial del paso a paso. Que ha sido mucho más largo que mis otros videos pero no quería que se perdieran ningún paso y que no quede ni una duda del proceso. Pero si aún así tienes dudas puedes escribirme en los comentarios. Aquí está la decoración de este pastelito, quedó muy bonito la verdad. Y sin más que decir Baker, gracias por ver mi video. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más contenido. Bye Baker!